muy buenas amigos y amigas qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos con nuestra aventura de cazador poco experimentado así que vamos a darle a continuar y a ver qué misión tenemos hoy después de haber cogido y haber atrapado a hollywood ese pequeño ciervo bueno no era pequeño lo que tenía era una córnea mente extraña pero no era pequeño bueno antes de nada quería deciros que por favor que os suscribáis vale al canal porque como veis aquí las visualizaciones casi todas las visualizaciones que tengo son de gente no suscrita vale y oye pues no os cuesta nada suscribiros es totalmente gratuito y a vosotros no pone ninguna pega eso ni vais a ver cosas peores ni nada vale entonces por favor por suscribiros darle like y algún comentario vale venga muchas gracias seguimos con el vídeo no 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 vamos a ver qué nos encontramos hoy nos dirán que cojamos un un tejón citó usamos ordenado las recetas de pollo bueno esto ya lo hicimos no esa ya está hecha ahora queda esta no haber estimados señor willow menuda pieza nos envió la última vez el hígado de uno de los patos era tan grande que hasta se podía hacer foie gras, foie gras, era un manjar que hacía mi abuela cuando era pequeño, ya sabemos lo que es el foie gras, bueno, por si no lo sabéis, es lo que se hace con el hígado, hígado super graso, es decir, de darle después de mucho de comer y tal, ¿vale? Por aquel entonces no tenía ni idea de cómo se hacía, recuerdo lo eternado que me quedé cuando lo vi, mi abuela alimentaba a la fuerza, ¿ves? eso, a los pobres gansos para que sus hígados engordasen, después de aquello el foie gras nunca me supo igual, la verdad es que es una pena, porque les meten con un embudo, les meten a los patos y tal, ¿vale? La comida sí o sí. Hasta su último paquete, he investigado un poco y parece que en esta época del año es ideal para que los hígados de patos en su zona, ¿vale? Los patos tienen tantas semillas para comer que se atribuyan de ellas y de esas no hay un hígado grasos por sí solos, es cierto, no tan grasos, pero es cierto. Sé que es muy raro, pero le estaría muy agradecido si pudiera capturar más ejemplares de esos patos tan gordos, ¿vale? Pues vamos a aceptar la misión, nos vamos a nuestro almacenamiento, cambiamos a la escopeta supongo, efectivamente, quitamos el whatsapp para que no suene, un momentito, vamos a quitar esto, silenciamos, porque si no va a ser una locura, y punto pelota, ¿no? Ya está listo. Vale, si quieres encontrar patos tendrás que adentrarte en su principal hábitat, los pantanos, lógico. Y necesitamos un reclamo, no tenemos. Ahora voy a meterme aquí y a ver si puedo comprar uno con el dinero que tengo. Que pesen más de... bueno, 0,8 para un pato tampoco es mucho, no creo yo que nos cueste. Eh... equipamiento, equipamiento, vale, reclamo de corzo, jabalí, patos, el de pato, 450. Ah, bueno, tenemos dinero de sobra. Atrae a los patos, no sé cómo se usará, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a comprar, ¿no? Y así lo aprendemos todos. Cuando descubran la esencia de un animal y estén en un punto estratégico, usa los reclamos correctos y estos vendrán hacia ti. Puedes comprar nuevos reclamos en más tiendas, en una tienda. Vale, perfecto. Quita, coño. ¿Qué hora es del día? A ver, son las 10.50. No tengo ni idea de a qué hora se... Se cazan los patos, ¿eh? ¿Esto qué son? Faisan. ¿Y esto? Faisan también. ¿Dónde están los patos? ¿En esta zona? No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, vamos para afuera, que lo mismo... Que sí, coño, más información. Venga. ¿Aquí? Le he dado más información porque no me ha salido nada. Bueno, no sé. Vamos a ver, ¿dónde están los patos? ¿Sale algo de los patos? No, no sale. Bueno, pues tendremos que investigar a ver si encontramos... Ha dicho algo de un gran lago, ¿no? A ver, objetivos. Eh, tú. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Aquí no pone nada en especial. No nos dice nada. Pues no lo sé, la verdad. No sé de dónde tenemos que ir. Supongo que... Me ha llegado... No. A ver, decía algo de un pantano, ¿no? Un lago. Un lago del gran oso. ¿Esto qué coño es? ¿Será esto el lago? Hostia, como sea eso... Tenemos que ir bastante lejos, ¿eh? Pues yo creo que sí, que va a ser esta zona. O quizás esta, ¿no? Esto de aquí. Bueno, pues nada. Vamos a coger el... El cochecito. A ver, el coche no se tarda tanto. Pero bueno. ¡Pum! El seguro. Bueno, aprovecho el camino. Hostia, que me mato. Aprovecho el camino para deciros lo de siempre, ¿vale? Eh... Los que estáis viendo el vídeo, que os gusta y tal. Los que seguís el canal. Bueno, los que seguís el canal, no. Los que veis los vídeos, pero sin seguir el canal. Oye, pues suscribiros, ¿sabes? Suscribiros, dadle like y comentar. Comentad lo que queráis. Pero comentad algo. Eh... Muchas de... Muchas de... De las visualizaciones que tengo Son de gente que no está suscrita al canal, ¿vale? Después pondré una imagen por ahí. A tomar por cul... Hostia, el Faisan, la que me ha dado. Que me acabo de llevar puesto un Faisan, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Faisan? ¿Dónde está el Faisan? Coño, que me ha dado la vuelta, ¿sabes? Aquí está, coño. Hostia, chaval, el Faisan. Que me ha dado la vuelta el coche, el tío. Eh, reclamar animal. Ja, ja, ja. Bueno, pues nada, lo vendemos, ¿sabes? Hostia, chaval. Que posnazo me ha dado al coche y que le ha dado la vuelta. Puto Faisan, estaba duro, ¿eh? Eh... Lo que estaba diciendo, ¿vale? Pondré por ahí una imagen donde ponga lo de los suscritos, ¿vale? Para que lo veáis. Porque la verdad es... No dejas de ser curioso de que más de... Más de la mitad de los... De los vídeos lo ven gente que no está suscrita. Eh... Esta zona de aquí no sé lo que es. A ver... Cambiamos filtro. Vamos a hacer un caso. Vamos a cambiar filtro. Es que no sabemos dónde están todavía. No. No sé si... Si entrando aquí nos dirán... Porque aquí estamos en el bosque de los álamos. Tenemos que llegar a no sé qué del oso. Así que vamos a ir para adelante un momento por aquí. Y vamos a avisar a los ciervos de que vamos... Para que no nos maten otra vez. Vamos a ver. No creo que sea por aquí, eh. Pero... Supongo que al entrar en la zona me darán el nombre. Y eso es lo que quiero. Vale, todavía no. Coño, tira. Ah, mira. Aquí hay algo. Pasaje del río veloz. Vale. Pues esta zona no es. Así que vamos a ir... Vamos a ir para la otra. Venga, tira. Vamos, campeón. El coche ya podía moverse un poquitito más rápido también, ¿sabes? No sé si... Como se pueden comprar nuevos coches, creo. Creo que era que se podía comprar nuevos coches. No estoy seguro ahora. No sé si será más rápido el siguiente coche o no, la verdad. Porque este es lento de cojones. Cuando tienes que moverte en zonas tan largas te pegas un paseíto, ¿eh? Bueno, yo me imagino que sí será por aquí. Será el primer pantano ese que se ve allí. Vale, eso es lo del eco. Pantano no, lago. Lago. La diferencia entre un pantano y un lago, por si no lo sabéis, ¿vale? Es que un lago es una... Una bolsa de agua, digamos, natural, ¿vale? Y el pantano... El pantano no. El pantano tiene... Tiene una presa hecha por el otro. Es la diferencia, básicamente, ¿sabes? Siempre estamos nosotros por ahí para dar por culo. Tío, qué poco anda esto. Si le doy... No. Digo lo mismo, si le doy a colme, colme más. Claro, vamos por una zona ahí que parece que está blanda. Vamos, amigos. No sé... ¿Veremos los ciervos por aquí ahora? Vale, ya estamos en la... En la zona de caza. Perdón, que me muero. Tanto es humado, claro. No fumo, ¿eh? Vamos a ver por dónde vamos. Vamos a tomar por culo todavía, ¿eh? No sé si entrando en esta zona... Porque aquí sí nos marcan... ¿Debería, quizás, de haber venido a esta zona primero? No sé si aquí nos van a dejar pasar siquiera. Bueno, vamos para allá. Vale, a ver, ¿qué parte es esta? Cataratas de... No me jodas. Es que yo quiero llegar aquí, pero... No sé si esto va a estar tomado por culo, ¿eh? O será quizás esta, donde está la otra... Bueno, venga, vamos. Vamos a descubrirlo juntos esto. Ya veis que no... No he descubierto nada. No tengo otra partida aparte. No tengo nada, ¿vale? Esto lo estamos viendo todos juntitos. Súper lento el cabrón del coche, ¿eh? A ver, que tampoco es para ir haciendo jornalí, pero me cago la mal. Vamos, campeón. Que viene una cuesta. Acelera, coño. Ya, ya está otro de parado el hijo puto. Míralo. Y eso que se ve ahí de color rojo, ahí en la pladera, ¿qué coño es? Hostia, hay mucho, ¿eh? ¿Avapolas? Hay muchísimo por esta parte. Ahí enfrente también hay. ¿Dónde estamos ahora? Todavía queda un poco, ¿eh? Ahora imaginaros que sin querer le doy al mapa y le doy lo de viajes rápido este que puedo ir a nuestra casa del tirón y el coche se queda aquí. Vamos, te digo una cosa. Me compro otro en lugar de tener que venir a por él, ¿sabes? Una locura. Dios puto, el faisán. Ah, mira los ciervos. El faisán, qué cabrón. Un poco más me hace volcar el faisán, ¿sabes? Hombre, eso con un ciervo me lo puedo creer. Que tampoco. Pero con un faisán me cago la madre que lo parió. Bueno, a ver. Esto ya se parece un lago. Vamos a ver si nos dicen aquí ahora... algo de cómo se llama esta zona. No nos han dicho nada todavía. No sé si por aquí habrá o no habrá. Vamos a ver. Vamos a parar un momento. Nada, es que no dicen nada, ¿eh? Estoy viendo no será por esta zona de aquí. Anda que tengo una cosa, es un pateo que flipa lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale. Y estas zonas de aquí... Vale. Mira, este no sabemos lo que es. Por si veo patos ahí en el agua, ¿sabes? No estoy viendo nada, pero... ¿Y captores? ¿Habrá captores por aquí? ¿Y qué pasa ahora si meto el coche en el agua, en una zona que hunda? ¿Me quedaré sin él? Bueno, pues hoy vamos a pasar de ser un simulador de caza a ser un simulador de conducción por la montaña. Su puta madre, qué lento va el cabrón. Hostia, esta parte está fea, ¿eh? Ahí he tenido que correr el agua fuerte. Venga, vamos. Otro puente. No, caerme no me voy a caer a la velocidad que vamos, ¿eh? Hostia, ¿y ese puente? No, no, seguimos para adelante. Pasamos de ese puente ahora mismo. Bueno, por lo menos vamos a saber lo que es la casita esa verde, ¿sabes? Algo, algo. Por cierto, tengo que decir que ya he pedido la cámara, ¿vale? Ya he pedido la webcam. Así que en breve vais a poder disfrutar de esta mi cara tan bonita. Espero que no... Espero no perder suscriptores porque veáis mi cara. Que no... En fin. Vamos a ver. Se... Me cago en... Bueno, mira, me da igual, sigo para adelante. Por lo menos voy a intentar saber qué pasa allí. Y si no, voy a ver si me mandan para atrás directamente de forma automática. Es que ya estoy al lado de la caseta, ¿sabes? Entonces quiero saber qué es lo que hay ahí. O sea, necesito una licencia nueva aquí. Bueno, un permiso pone ahí. Los que ponen en la tienda, ¿sabes? Hostia, es verdad, lo mismo. En la tienda ponía algo de cacería de patos o algo así, ¿sabes? No lo sé. Por cierto, también tengo que decir... En lo que son las descripciones de los vídeos pongo las características de mi... Espera, aquí abajo, ¿verdad? Sí. De mi ordenador. Pero sin embargo no os he dicho nada de mi monitor. Mi monitor es un monitor de 27 pulgadas. Un ultra wide de estos super anchos de la hostia, ¿sabes? De 2K. Y... Y por eso digamos que se ve en los vídeos como se ven. Porque claro, hacer la captura pues se ve así de ancho. Vale, esto no sé qué polla es. Vamos a ver, vamos a bajarnos a ver qué vemos aquí, ¿no? Mira, esto es todo lo que había ahí. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Inspeccionamos. A ver, has descubierto la cabaña del propietario de una tienda. Podrás hacerle a su zona privada si has realizado unos cuantos trabajos para ello. Ah, bueno, mira. Vamos a ver. Es perfecto que yo tenga a la diablesa. Todos los niños me llamaban así. Que yo tenga a la diablesa. Todos los niños me llamaban así cuando era pequeña. A veces los profesores también. Es cierto que mi profesión y mi visión del mundo... Es decir, esto es una mujer supongo. Son poco habituales. Pero que los respetes. Que los respetes. Los respetes. Me llamo Felicia G. Y soy taxidermista. No es precisamente algo que me sirva para romper el hielo en las reuniones. Pero bueno... Pero me encanta la taxidermia. Una de las formas artísticas más incomprendidas de la historia. Para mí la taxidermia es algo totalmente conmovedor. Es una victoria sobre la muerte. Y la considero como un homenaje a la vida. Un momentito. Que me muero otra vez. Me estoy preparando para mi nueva exposición. Y he oído hablar a la gente del lugar de un boss negocio y más no muy agresivo. ¿En serio? A la gente del lugar de un boss negocio y más no muy... No sé cuál es. Pero vale. Provocó muchos daños durante la temporada de celos del año pasado. Normal. Los machos cuando está la época de celos se vuelven locos. Incluso mató a unas ovejas. Anda. Todo el mundo tiene miedo de lo que pueda ocurrir este año. Me recuerda a mí misma. La diableza. Tráemelo. Ya. Pues nada. Pues... Lo que pasa es que, claro. Estás en la cabaña de un nuevo propietario de esta tierra. Echa un vistazo dentro y descubrirás todo lo que te ofrece. Puedes usarla para dormir, recuperar tu vehículo, desplazarte rápidamente a otro lugar y mucho más. ¿Recuperar tu vehículo? ¿En serio? ¿Cuando estoy aquí puedo recuperar vehículo? ¿Y que tengo un ordenador quizás aquí también? ¿O cómo va el tema? Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Vale. Aquí tenemos una camita. Y vamos a ver qué tenemos por aquí arriba. Por aquí simplemente una estancia, ¿no? No parece que haya... Y podemos dormir también aquí. Vale. Bueno, pues sin más. No hay ordenador, así que no sé cómo vamos a poder... Hacer misiones más allá del papelito que nos ha dejado. Bueno, ¿y cómo puedo recuperar también el vehículo? Desplazamiento rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no era... Así que vamos a ver si... Hostia, ¿y dónde es entonces? Me cago en su puta madre. Tengo una cosa. El mapa es grande, ¿eh? Todo con este vehículo nos vamos a volver locos, ¿eh? Bueno, la cuestión sería... Si me vengo aquí... Ahora que tengo ese abierto... Si no, pues empiezo a grabar de nuevo. Vamos a ver si tengo el vehículo aquí. Ya que lo he dejado allí aparcado, a ver si puede llegar aquí el vehículo. Vale, el vehículo... No tengo ni idea dónde está. El vehículo está... ¿Dónde Cristo perdió el zapato? No tengo ni idea. Vamos a ver. Quita coño, ¿y esto? Aquí no está. Vamos a ver cómo recuperamos el vehículo. No sé si puedo... Coche. Seleccionar el vehículo, ¿no? Si lo quiero. ¿Veis lo que os digo? Ah, vale. Que puedo tener uno en cada sitio, quizás. ¿O cómo va el tema? No, no tengo ni idea, ¿eh? Vale. Tengo vehículo ahí abajo, quizás. Hostia, míralo. Ahí está. ¿Ves? Ajá. Vale. Bueno, pues mira. Algo nuevo. Venga, eso por un lado. Después, el tema de... Rifle... No sé qué, no sé cuánto. No, eso no. ¿Dónde está? Límites. Los límites. Diablesa, no sé qué. Transilvania... Hostia, es que no pone nada de... No. Bueno, pues nada. Pues vamos a ir a buscar... Vamos a ir a la otra zona. ¿Dónde coño estarán los putos patos? Por Dios, que este sea más rápido, por favor. Aunque tiene toda la pinta de que es idéntico. Vamos a ver. No sé dónde ir ahora, ¿eh? Quizás a esta zona. Pero, ¿y cómo llego a esta zona? No hay camino. Este es el camino, pero aquí no. ¿Y si me vengo aquí o aquí? Joder, es que te digo una cosa. A ver, a ver si vamos a leer esto otra vez. No, es que no pone un carajo. No pone nada de dónde va, dónde viene. Lo único que nos ha dicho es... La oveja negra. Bueno, eso... Y la oveja negra, ¿dónde es? Me imagino que será en su zona, pero vamos. Lo dicho. Vamos a buscar. Nah, esto se mueve exactamente igual. Lento. Se mueve lento el tío. Toma, idéntame un apeguapo. Se ha sido con el freno a mano, aunque... Aunque no sé por qué ha activado los frenos, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir para acá. Ya están ahí los... Los paisanes, míralos. Que como me den otra vez... Me vuelcan el coche. Bueno, vamos ahí a la primera marca que tenemos por esta zona. Y a ver si... A ver si cae la prueba. ¿Dónde coño pueden estar los patos? Nada, mira. Uh, como pueda lo atropelló. Me cago en la madre que parió. No lo podía atropellar. Bueno, pues nada. Hombre, es que si lo atropello lo vendo, ¿sabes? No vale para estar así de hermia, pero me pueden dar a lo mejor 35 monedas. Supongo, ¿eh? Más o menos. Pim, 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 pim. Bueno, por cierto, que se me fue la cabeza. Que os dije antes lo del monitor, ¿vale? Porque claro, con el monitor que yo tengo, que tiene más capacidad, digamos, que uno de 1080, que es lo más usual. pues evidentemente con con lo que yo tengo de ordenador quizás vaya un pelín más lento que con el mismo ordenador y uno de 1080 este monitor hace que tire un poco más la gráfica edad esto es nuevo vamos a subirnos aquí a ver a ver qué me dice estos coños para ti vamos a subirnos y a ver mientras no te subas no se desbloquea esto venga bueno que tenemos aquí river knocks vale no se que habrá por aquí a esta si voy a ir claramente salta salta nada no quiere joder que el tío es que es lento hasta para bajar las escaleras el cabrón menos mal que por lo menos sube por ambas partes y no sé si os habéis dado cuenta pero el coche se estaba moviendo antes de caer más cara son detallitos vamos allá paseíto más bueno estoy dando eh por ahí sale un caminito bueno yo estoy jugando en ultra vale con todo hasta las navias porque bueno me parece que este juego es verdad que rasca un poco de vez en cuando sobre todo cuando vas en el vehículo porque quieras que no tiene que moverlo todo más bastante más rápido vamos coño corre pero hombre este juego mola verlo así ¿sabes? anda mira empresa una empresa maderera por aquí a ver en que parte estamos ahora claro de michael me cago en el claro de michael y su puta madre donde esta lo del oso ese de los huevos tío es que no tengo ni puta idea eh no tengo pero pero ni idea de donde puede estar esto ¿sabes? bueno pues nada pues seguimos ya está bueno vamos a ver no sé no sé yo eh nos estamos alejando un montón quizás haya patos por esta zona de aquí y no hemos mirado eh por aquí que hay mucha agua ¿no? vamos a darle una vuelta me parece que es que nos hemos ido mucho muchísimo no puede ser vamos creo que no puede ser que en una misión tan temprana nos manden a tomar por culo sin tener ni idea de donde estamos ¿sabes? me parece a mí que me estoy equivocando en eso que ha dicho algo del lago del oso o algo así y yo creo que lo estoy tomando como no es venga coño coche ah mira ahí para pasar andando no había visto eso antes claro por eso está ese caminito ahí vamos a ir a la zona aquella a ver si vemos algún pato por allí en la zona donde hay un poco más de agua dejaremos el coche aparcado más o menos donde estamos ya vale por esta zona de aquí lo voy a intentar quizás me parece que hay más agua una piedra coño no se ve que era esto de no poder comprar un coche que vaya más rápido bueno imagino que casi que por aquí bueno voy a dejar aquí el coche aparcado y vamos a ver si conseguimos ver algún pato yo que sé esa eh venga vamos a ver si vemos alguno por esta zona me da igual que salgan volando ahora mismo lo que quiero es verlos vete lo que te digo eh si hay mierda no funciona vamos a ver si lo puedo sjuke por aquí no puede ser hay muy muy poca no, no me gusta vamos a buscarnos otra zona hay muy poca profundidad ahí los patos estarían vamos, andando con las chichas no lo veo vamos a buscarnos una zona quizás sea la zona esta que vimos al principio vamos a montarnos vamos a ver como se llamaba esta zona que aquí hay pantanos también ¿sabes? o incluso quizás esto de aquí no lo sé aquí cuando nos metimos no nos dijo nada del tema de la licencia lo mismo si es por ahí no lo sé, la verdad que bueno, ese está cerca voy a ir ahí, que ese si está cerca y si no pues no lo sé la verdad mira todos los putos ciervos venid pa'ca ven aquí que te cojo cabrones que los paisanes no me echan huevo a la vida otros se han puesto ahí digo puta los ciervos donde estaban venga cochecito que tienen menos sangre digo puta para ahí que tiene tres caballos he visto gente en bicicleta que tiene más fuerza vamos bueno vamos allá ya estamos cerca de la zona que descubrimos antes las cataratas de no sé qué ¿no? ¿puede ser cataratas? no me acuerdo venga vamos a ver si en uno de esos pantanitos o en las zonas esas más grandes que hemos visto que parecía que era una especie de marisma yo miro el agua como loco a ver si veo algún pato aunque se vaya pero por lo menos que lo vea ¿sabes? si llega coño pues mira ahí está pensaba que era uno ahí y no no estamos aquí hay otro paso para para hacerla andando o no 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 de andando nada quieto ¿esto dónde va? vale podemos venir por aquí que nos acercamos aquí y aquí o podemos venir por aquí que nos acerque un montón a esto ¿cómo lo hacemos? pues mira yo voy a venir por aquí y así veo qué zona es esta ya que estamos aunque creo que sería mejor ya que vamos en coche creo que sería mejor la otra porque nos aleja de la zona del agua y podríamos ir andando pero bueno es por descubrir esta esta zona mira mira es que escuchar el coche es que no no da más de sí qué cabrón me tiene amargado el coche bueno ahora giramos hacia la derecha supongo ¿no? efectivamente pero no me ha marcado el sitio donde estamos ah porque ya lo vimos antes quizás a ver espérate y cuando hemos visto nosotros esta zona lo que no sé es por qué no sale aquí igual que está este bosque de los álamos no sé por qué no salen los nombres estos aquí esto no lo entiendo pensaba que me iba a decir el nombre bueno esta parte cuando llueve me imagino que cogerá agua ahora va a ser que no bueno estamos cerca ya quizás del agua más o menos yo creo que voy a dejar el coche ya por aquí por si acaso a ver mira lo iba a dejar en el lado por si viene alguien es que de verdad no doy más de sí venga vamos a ver si bueno vamos por los prismáticos una mierda es muy grande para mí ¿no? ¿eh? ¿la habéis escuchado? ostras espérate espérate ¿eh? ¿cómo era para andar despacio? así ah mira ¿qué es aquello? pato salvaje a 105 pero que está volando ¿no? ostia pato salvaje vale 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 bueno y ahora por me cago en tus muertos ¿dónde estás? coño ¿que me ha saltado en el ojo o qué? bueno vamos a ir acercándonos a esta zona ¿dónde están los patos? bueno espérate quizás tenga que llamarlo con el reclamo y que vengan volando hacia mí ¿no? bueno lo primero es verlo y a esta velocidad creo que no voy a llegar nunca bueno voy a hacer una cosa ya que lo hemos escuchado nos vamos a poner por aquí ¿no? ¿dónde están? ah mira mira los tíos espérate ¿cómo usan reclamos? reclamos no tengo ni idea ¿eh? de cómo se usan reclamos a ver objetivos no enciclope de personajes secretario secundario hostia que me he venido sin reclamos acuérdate míralo que no lo he puesto que gilipollas vista de lince ¿y qué me da la vista de lince? a ver personaje ¿esto? no, esto no es ¿dónde está vista de lince? ¿dónde está vista de lince? ¿dónde está vista de lince? a ver hostia de verdad no me puedo creer esto interactúa para cambiar tu equipaje interactúa con el almacenamiento de tu coche o con el de la cabaña hostia para ver si en el coche hay porque vamos ¿dónde está? allí claro es que si me vengo sin el reclamo y tengo que llamarlo para pegarle un tiro en lo que vuela pues pues eso ¿no? a ver almacenamiento ¿dónde está? oh dime por favor que está aquí reclamo ay sus huevos tío míralo tú ¿cómo lo hago? tú equipa ay que bien mira si no llego a eso me quedo con vamos vale ¿y ahora cómo lo uso? ¿cómo uso el reclamo? eh personaje inventario vale dándole al siete supongo ¿no? a ver vale es al siete sí o sea le doy al siete ¿y ahora qué? para no sé qué hacer ah mira jajaja vale no eh venga vamos para allá no sé dónde ponerme para cazar patos eh no tengo ni idea de vale cambiar quiero cambiar ¿cómo lo cambio? no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ¿eh? ¿muerto? ¿dónde está? ¿qué estabas? ahí vacilándome ¿cómo va el tema? ¿y si me voy ahí al medio? jajaja distancia distancia 200 o sea están todos volando bueno vamos a ver pues estos están a tomar por culo ¿no? de alto vale entiendo que tengo que buscarme otra zona ¿eh? no creo que vale sigue tranquilo ¿se van a echar? ¿se van a echar allí? parece que sí ¿no? parece que se han echado hostia lo que pasa es que esta escopeta era 25 metros si no me equivoco es que no me jodas es que son 25 metros loco ¿dónde está el pato? vale ahí bueno y si lo llamo vendrá si me quedo aquí y lo llamo vamos a intentarlo ¿no? no sé muy bien cómo funciona todavía esto pero bueno a ver granido atrás de los patos vale vale ya lo hemos liado échate ahí ahí está vale quitamos y ponemos la escopeta y a ver si viene el puto amo yo cazando patos ¿sabes? venga voy a atravesar el agua esta a ver qué pasa imagino además que cuando pegue un tiro me puedo me puedo quedar tranquilo de que se van vamos o sea si ya voy lento de pie imagínate así ¿sabes? a ver es que esto es 25 metros y se ha acabado es que no hay otra cosa bueno mira está a 50 metros sigue tranquilo una hembra hostia vale bueno pues mira hemos cazado uno ¿es esto? es esto vale ¿cuánto pesa el bicho este? ¿cómo que es reproducir? no yo ¿cómo lo hago? ahora ¿cómo me lo quedo? no sé cuánto pesa no quiero venderlo lo que quiero es quedármelo no no coge los cojones bueno di que me lo ¡buah! le hemos dado bien al pobre a ver ya hemos cogido uno que no bueno mira voy a venderlo ya está vale es vendejo venga perfecto vale ¿ahora dónde están los otros patos? ganso de mros esto no es lo mismo ¿dónde? allí bueno vamos a hacer una cosa como aquí parece que vienen vamos a llamarlos ¿no? vale ya puedo venga claro él dirá ahí va ahora va a ir el Tato bueno bueno por cierto al final era donde yo pensaba bueno era o aquí o aquí o en esto pues mira hemos tenido suerte hemos tenido mucha suerte vamos en las marismas estas bueno y ahora que hacemos vendrán de nuevo o nos tendremos que ir porque yo no veo ni uno ¿eh? y como es el ganso o un tiro que le voy a dar al ganso si puedo ya que estoy aquí lo mismo gano dinero una hembra y otra hembra hostia pero me tengo que me tengo que acordar del tema este de de que si mato todas las hembras se va toda la mierda vamos a quitar el sentido del cazador y esto que son los que yo quiero vale aquí cogió dos perfecto pues lo vendemos dinero a ti también te vendo lo siento este es más pequeño y el otro estaba aquí ¿no? detrás de la efectivamente vale metido pero bien dinerito ¿sabes? bueno la cuestión es los patos los patos ¿qué? tengo que ir a donde está ahí están los patos esos son los patos creo ¿no? vale pues venga vamos para allá vamos a ponernos por aquí vamos a esperar a que se echen ¿no? ¿se han echado? patos salvajes tranquilos 200 metros vale bueno pues vamos a intentar llamarlos ¿no? puta madre vale fuera patos salvajes ahí ya he echado venga pues vamos bueno vamos a ir a una velocidad normal al principio parece que los patos no son tan huidizos como los ciervos no tienen nada con ellos siguen tranquilos me intento esconder detrás de los matojos ¿sabes? aunque ellos están allí detrás de los matojos creo vale macho mejor macho me imagino que pesan más pero claro una vez que salen volando ya me dirás tú como consigo yo sabés cuál es macho y cuál es hembra sigue tranquilo estaría de puta madre conseguidos a la vez igual que me ha pasado antes ¿qué coño suena ese? ¿verdad? ese que hace ahí bueno vamos a quitar el sentido del cazador ya que veo mejor estamos a favor del viento pues no sé si le habré dado a los dos que quería darle a los dos tres creo que sí oh claro que sí vale reclamamos lo vendemos bien reclamamos esto es una hembra lo vendemos y otra hembra vaya por dios y lo vendemos ¿lo hemos conseguido? no has cazado una hembra al cazar machos o hembra podrás cambiar la población de animales en una zona ya ya es lo que quería decía antes que es una putada quería el macho pero hostia es que no no está fácil bueno se quedan en esta zona así que me voy a ir otra vez para allá me queda aquí en el centro voy a esperar un momentito los voy a llamar me voy a quedar aquí escondido como una cochinilla mismamente aquí ¿no? más para atrás más para atrás aquí vale yo creo que aquí está bien espero y vamos a vamos a pegarle ahí necesito uno más un macho sería lo suyo los machos suelen ser más grandes y a ver si ahora le puedo pegar un tiro a un macho la diferencia entre el macho y la hembra del pato por ejemplo vale es el tema del color el macho de este tipo de pato tiene la cabeza a partir del cuello vale espérate voy a reclamar otra vez a partir del cuello lo tiene como un verde verde así azulado vale y después la cabeza negra y sin embargo las patitas no las patitas las llevan creo me cago en tu puta madre ¿qué coño es eso? hombre creo que son marrones las patas marrones blancas vale yo me voy a quedar aquí escondido así como que no queda la cosa metido aquí en el matojo este y a ver si así venga a ver si funciona esto bien quizás esté demasiado cerca y ellos volando me ven no lo sé vamos a intentarlo otra vez me imagino que hay que esperar para que coja digamos fuerza lo que es la llamada si se hace muy seguido tampoco ¿sabes? como veis la bajonita de abajo donde pone un reclamo de patos aquí ahora donde estamos ahora se engrosa y yo me imagino que será eso la efectividad nunca he cazado patos no he ido o sea no tengo ni idea lo que sé de los patos lo sé por por simple cultura o haber visto algún documental o algo así vale ya están viniendo creo ahora vamos a llamarlos de nuevo estoy en muy buena zona por aquello del aire hay que acordarse siempre del aire aunque no es lo mismo un pato que un ciervo pero siempre viene bien a ver si se ponen ya por aquí otra vez vamos patitos míos atrae a los patos pero es que aquí es merienda de patos no es más que no quieran venir quizás es que yo estoy demasiado cerca creo que me voy a alejar un poco mejor quita ah que mientras tengo lo del pato así no puedo correr vale pues me lo quito me cago en tu puta madre antes antes me hago esto antes viene ya pues venga vamos para allá vale macho eso es lo que yo quiero los machotes vale están ahí detrás no sé si nuestras pisadas nuestras pisadas suenan más por aquí me imagino que sí pero bueno vamos como vamos bastante despacito pero bueno ahora que nos estamos acercando a los 50 metros vamos ya despacito todo el tiempo no sé si está aquí o está detrás de esto ah mira ahí hay una mira ahí hay un patito listo ya pues suficiente ¿sabes? este sí es macho y yo creo que ya con un macho se acabó no es 12 este es pequeño vale venga suficiente ¿y esto qué es? bueno vamos a ver si hay marcas por aquí por algún lado no no parece que haya marcas no no vale pues entonces vamos al coche recargamos la escopeta quitamos la escopeta en esta marca no se ha quedado marcas aquí o sea que vamos a tener que saberlo nosotros simplemente bueno ya sabéis vale si jugáis aquí hay patos me imagino que en esta zona de aquí y en esta de aquí también habrá patos bueno de hecho fíjate todo esto de aquí esto de aquí o sea que sí pero bueno esta está muy cerca y como habéis visto no tiene nada que ver coger patos con ciervos niño puta me vas a gritar en el oído otra vez vale bueno pues tenemos que ir entonces a a la granja ¿no? a la cabaña vamos para allá venga parece que este coche tiene las ruedas más anchas tengo una cosa si no llegase aquí en esta parte me vengo andando hasta aquí menos mal que aquí hemos visto patos porque vamos no lo hemos visto lo hemos escuchado bueno pues ya tenemos nuestro encargo hecho y vamos para allá espérate 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 desplazamiento anda y después cojo el coche desde allí es verdad ahora que sé que puedo cogerlo venga hombre voy a coger el coche después desde aquí vale usamos el ordenador ¿cuál era el pedido de carne? pero este está hecho ya vale a todos los compañeros cazadores vamos a ver varias personas han llamado para decirnos que han escuchado unos ruidos sospechosos sospechosos en la zona entre la una y las tres de la madrugada en las coordenadas que adjunto aquí que adjunto aquí bueno ahora no lo dejan su porgo ¿alguien podría comprobar la zona lo antes posible? gracias pues venga vamos a aceptar la misión y me imagino efectivamente nos dice aquí entre la una y las tres de la madrugada o sea que bueno ruidos sospechosos por aquí en medio del monte voy a suponer que será un oso la cuestión es que vamos a tener que ir andando o podemos venir por aquí con el coche y venir para acá ¿tiene tal la pinta? ¿no? sí yo creo que sí que mejor esto y para acá entonces ¿qué vamos a hacer? bueno pues mira lo primero que vamos a hacer es abrir aquí y como me imagino que será un oso voy a coger esto equipamos y tú vaciar reclamo de pato es que es lo único que tengo reclamo de pato bueno vamos a ver los reclamos que tenemos por aquí a ver equipamiento de guapití no sé qué es el guapití tengo que buscarlo después oye después lo que busca de gruñidos de ciervo de ciervo de jabalí pues pueden ser jabalí también cuidado con los jabalí que son los tanques de la naturaleza vamos un buen jabalí es un tanque vamos a ver entonces depredadores de liebres reclamo de depredadores esos serán los lince los zonros ¿no? un un leopardo de las nieves que no sé si habrá aquí la verdad bueno no vamos a comprar nada de esto ahora mismo porque lo que quiero es comprar una buena mira cuando podamos lo que no sé cuál es la buena la verdad no tengo ni idea de esto a ver la que tenemos ahora es de 7 2,7 es que no sé si 2,7 es lo mismo bueno pues eso 2,7,33 voy a suponer que 3,18 44 es bastante mejor o esta 3,15 3,15 pero ahora digo yo ¿para qué quiero yo esto tan bueno? si después tengo un arma que a 150 metros ya le cuesta disparar vamos a ver por ejemplo si nos vamos a una mejor tenemos esta en un movington nos vamos por ejemplo a esta ¿qué diferencia hay? es que no tengo ni idea la diferencia que hay porque tampoco pone aquí nada nivel de caza 5 es lo único que te pone y este nivel de caza 5 no tengo ni idea son todos niveles de caza el calibre el calibre si cambia 243 y esto es un calibre más gordo me imagino que esto ya es para presas chungas todo esto de aquí son de lo mismo y esto me imagino que serán ya de 300 o casi 300 ¿no? calibre 22 niveles de caza 2 6 no tengo ni puta idea niveles de caza voy a suponer que este aunque tenga el dinero no lo puedo comprar que será por el nivel de caza de cada uno digo yo ¿eh? vale ¿límites? no, límites no accesorios tampoco ¿dónde se veía lo mío? bueno, tengo que dormir la verdad tengo que dormir pues venga vamos a dormir hora actual pues tenemos que ir hasta las hasta esta hora descansamos venga vamos para allá y vale es de noche de la hostia y nos vamos a tomar por culo que no he cogido el coche a ver tú dame mi coche venga ahora vamos a ir con el amarillo es que son todos iguales que hijo de puta tío bueno pues anda venga selecciona el vehículo vale ya podríamos salir por aquí atrás coño y no tiene que dar toda la puta vuelta el amarillo para verlo mejor ¿sabes? bueno hemos dicho que vamos a coger y vamos a ir por aquí por aquí hasta aquí yo quiero darle aquí marcador de exploración a la F hasta ahí vale entonces tiramos para abajo y después derecha he puesto el marcador para no pasarme el caminito con eso de que es de noche váyase que no lo vea ¿sabes? mira el coche no anda una mierda pero sí que tenemos ahí una buena table ahí puesta tiene cojones toma esta vez y te he cogido a ver déjame que te coja vente para acá chulo vendemos esto lo que pasa es que es otra hembra me cago en la mano bueno ¿qué le vamos a hacer? dinero señores dinero la pela es la pala en los juegos siempre pasa lo mismo el dinero siempre falta hay que farmear mucho para tener dinero lo que no sé es si por el caminito ese que vamos a coger podremos ir andando o en coche no tengo ni idea ahora lo veremos las coordenadas resaltadas entre las 1 y las 3 ¿qué hora es ya? vale perfecto buena hora venga ya estamos cerquita vale pues está claro de que vamos a ir a patitas pues venga vámonos hostia que mal todo el viento a favor de lo que haya ahí me cago en bueno espérate tú marcador marcador de exploración este lo tenemos que quitar ¿cómo quitamos este marcador? a la F otra vez ah vale quitar venga perfecto pues vámonos no vamos a ir con con la escopetita puesta ¿vamos bien por aquí? sí hay que seguir el camino o hacer esto o hacer esto tío pues parece que vamos bastante más lento si no vamos por el camino eh vaya pedazo de puesta estoy subiendo ¿no? dios que torpe el tío en el monte pasé un cazador venga aquí tenemos el camino otro B una buena noche un poquito nubla este pero vamos en general bien vamos a sacar otra vez la escopeta que yo creo que tenemos que estar más o menos cerca de la zona ¿esto de aquí qué es? vale esto es un árbol que se ha fusionado ahí con con el camino ¿sabes? vamos a ver el camino viene para acá y vuelve pero yo no necesito eso ya allí ¿que tan cosa es que se esto es alguna cosa ¿Dónde te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Hola? Ah, no... Noa... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es... April... April Whaley... ¿Estás llenando conmigo? No, ¿por qué no? Es... es River... River Knox... Oh Dios mío, eres la última persona que esperaba ¿Y la luz de donde sale? ¿Y la luz de donde sale? ¿Puedes llamarlo como un hermano normal? Sí... Es difícil de explicar las grabaciones de los niños Estaba tratando de contactar a Noah ¿Y la luz de donde sale? ¿Dónde tiene sentido? No... ¿Puedes llamarlo como un hermano normal? Confíjame, he intentado. Él me ignora, así que estoy un poco desesperada aquí Quiero hacerle sentirse culpable y obtener algún tipo de reacción ¿Tienes culpable? ¿A este momento de la noche? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uh... Es difícil hablar de esto ¿Puedo ayudarte? No... Sí... Quizás... Te llamaré mañana, es tarde Ok... Estos muertos, claro que es tarde Bueno, pues nada... ¿Y esto qué pasa? ¿No lo cogemos? ¿Lo dejamos aquí? ¿Vale? ¿Vale? Pues nada... Pues... Con todo tu... Loca de la vida... ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muy loca! Bueno... Eh... ¿Sabes qué? Después de la misión esta de los patitos y esta misión rara vamos a dejarlo aquí No ha sido un episodio muy largo pero tampoco corto y ya veremos qué nos depara esa misión que tenemos ahí esperando ¿Vale? Así que nada... ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao!